Y luego de los incidentes que son de conocimiento público entre metropolitanos y comerciantes informales, estos últimos piden ser regularizados para evitar el caos y el congestionamiento en la vía pública. Días atrás se hizo viral un video que mostraba un fuerte incidente registrado en las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo, que involucraba a un agente metropolitano y a un humorista, según la víctima, para impedirle realizar su actividad de comediante de la calle. Este suceso fue considerado por las autoridades, pues la alcaldesa Cintia Viteri, posterior al hecho, informó que el agente fue separado de la institución. Sin embargo, quienes se dedican a mostrar el arte de la calle piden ser regularizados, para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Esto es solamente el alcaboz, el clima de una total permanente agresión a los informales, a los artistas urbanos, que donde los ven, los cazan, y como creen que tienen derecho a agredirlos, les pegan, les lanzan los carros encima. Aquí ha corrido la vida de ellos, de los dos, de los dos peligro, y nosotros no podemos tolerar que eso ocurra. Y nosotros fuimos agredidos, prácticamente los hermanos Méndez, por el carro metropolitano. Y nos duele, ya basta de abuso. Fuimos atropellados los hermanos Méndez, por el carro municipal. Mi hermano Cleber Méndez fue arrollado, mi persona fue arrollada también. Y se llevaron un carro encima. Y no es justo cada vez y cuando que tengamos que vivir estos problemas con el municipio. No es primera vez, como dijo el doctor Manegas. Ya esto viene de años, se le atropello. Estábamos conectando un cable de electricidad. Y vino el señor metropolitano a pegarle a un niño de 11 años. Y después de que le pega al niño de 11 años, le viene a pegar a mi sobrino, de 18 años. El 9 de octubre, Pedro Cabro, en la Plaza San Francisco. Pedimos un aval, como lo dijo en este momento el abogado Manegas. Una credencial que se certifique, como lo hacen en muchos lugares y a nivel nacional. Nosotros no tenemos un seguro de vida. El artista de la calle puede morir en cualquier momento. Hemos luchado en plena pandemia. Y hay que estar agradecidos por esa pandemia. Porque nos enseñó a vivir, a convivir y a vivir con el ser humano. ¿Y quién es tu amigo? ¿Y quién no es tu amigo? Pero no es justo que el uniforme que llenen puesto, los señores metropolitanos, sea un uniforme para agredir al pueblo, maltratar al pueblo y humillar al señor trabajador, como lo hacemos siempre. El concejal Héctor Banegas ha manifestado su apoyo a este grupo de trabajadores. Y afirma que deben existir garantías para que quienes se dedican a realizar este tipo de actividades puedan desarrollar su actividad con total tranquilidad. Aquí existen los dos documentos que ha presentado el general alcaldesa. En ellas la una, en la que denuncio el hecho, en la que pido además una investigación. Y en el otro, y que creo que es el más importante, que les interese a ellos, porque ya la justicia penal pondrá en su sitio a todos los agresores, es este documento, en el que pido que se regularice a todos los artistas urbanos, que se les dé su carnet para que puedan trabajar normalmente. Y además para que se regularice a todos los trabajadores informales. Les expreso mi solidaridad y mi actitud de defensa para que no vuelvan a ser atropellados. Aquí no basta simplemente con que se despidió al vigilante o al metropolitano. Hay que meter los brazos y hay que entender que la provincia metropolitana debe ser reorientada en la actitud que tiene que tomar. Este ciudadano que se dedica a mostrar su arte tocando este instrumento, también se suma al pedido y hace un llamado a las autoridades para que lo regularicen. Uno tiene que soportar a veces calor, sol, malas caras, todo un poco, pero uno se la gana en el día a día. ¿Te gustaría tener el permiso municipal? Claro, si se pudiera algo oficial, legal, claro que sí. La asociación de humoristas se ha unido para pedir a las autoridades buscar los mecanismos que les autoricen trabajar con tranquilidad, sin tener que ser increpados por los agentes municipales. La entrada a la cooperativa Valero Estacio siempre está congestionada.